Entre el ir y venir de clientes, los vecinos en las ventas y la promoción cultural, la comunidad sin foguera de la calle Castillo experimentó su primera venta de garaje. Salir de cosas que uno tiene en la casa sin uso y a la vez sirve para otras personas, la comunidad. Uno lo tiene quizás en cajas, gavetas y de esta forma se recibe dinero que bien hace falta para la economía de la casa y las personas resuelven determinados problemas. Veo mucha gente interesada y los precios están bastante asequibles ahí a la gente. Entre las diversas ofertas, algunas más asequibles que otras, se destaca no solo el rol económico que estos movimientos promueven, sino el impacto social comunitario que acompaña la propuesta. Lo que nosotros pretendemos a través del gobierno es aprovechar este marco para poder desarrollar la primera venta de garaje aquí donde se implementa este proyecto. Se hizo una convocatoria participativa a los vecinos no solo de la cuadra, sino de los lugares aledaños que están incluidos dentro de la zona de actuación del proyecto Trazos Libres, la contribución de la cultura y la tradición al desarrollo socioeconómico de la comunidad. La dirección personifica una amalgama de instituciones e intereses en pos del desarrollo comunitario. El movimiento del municipio por la salud es sin fuego, con todas las educadoras tanto del municipio como de las áreas, participando en esta actividad comunitaria, en esta venta del garaje, promocionando estilos de vida saludables aquí en la población. Eso es lo que tratamos, lo que estamos logrando con esta misión, o sea, cambiar un poco la visión que tiene el público o la ciudadanía de estos esquites, ¿sabes? Porque siempre nos ven como un poco, ¿sabes? Un poco los revoltosos, un poco los que no estamos bien ubicados, ¿no? Pero queremos cambiar eso, ¿sabes? Entonces queremos, estamos haciendo todo este evento para llamar un poco la atención, ¿sabes? Y cambiar ese estigma que tienen nosotros los skaters aquí en la ciudad, y no solo en la ciudad, sino también en el país completamente. La iniciativa de ventas de garaje, aprobada gubernamentalmente en agosto de este año, constituye una posibilidad real de oferta económica siempre y cuando los precios expresen la calidad y el uso de la mercancía. Roxana Martínez, Notisur.